El programa de la bloquera que comenzó el año pasado, el 25 de abril del año pasado, ya lleva casi 25 familias beneficiadas. Las personas se acercan aquí a la Casa de la Cultura, desde el equipo de trabajo social se ven las necesidades y se las incluye en una lista para poder ir incluyéndolas cada sábado, cada terminación de grupo en la producción. Para eso, las familias lo que hacen es armar un proyecto sobre lo que quieren hacer que tiene que ver con una producción de hasta mil bloques que les permite una habitación y un núcleo hómedo. Decimos, ¿es la cocina o es el baño? Estas personas, la mayoría son mujeres, o sea, generalmente tenemos el 80% de mujeres trabajando. Todos los sábados se reúnen en el predio del galpón municipal, en donde, con el acompañamiento de dos empleados municipales, se coordina el grupo y se elaboran los bloques. Este trabajo es un trabajo solidario y hasta llamarse cooperativo, porque las familias fabrican sus propios bloques con el espacio que les genera el municipio, el cemento y la arena, y ellos fabrican y dejan un porcentaje de esa fabricación al municipio para poder ser reinvertido en las obras de ampliación de escuela o dispensario, bueno, donde sea necesario el trabajo. Y de esta manera, la gente se lleva el bloque que tanto necesita con esfuerzo, con su propio esfuerzo y con una contraprestación que es para el municipio, que es la entrega de ese 20%. Las familias trabajan y cada dos sábados toda la producción se levanta en los camiones y todas las familias salen a repartir. Todas suben los bloques al camión, todas lo bajan en cada una de las casas. Y lo que sí está bien establecido que es la familia que no trabaje el día sábado, ese día no recibe porcentaje de producción, porque lo que se hace por ahí es más cooperativo, es la levantada y la bajada y dejar el porcentaje. Pero el trabajo es individual, cada uno se lleva lo que produce. ¿Se siguen sumando familias? Sí, se siguen sumando familias. Este sábado ya terminamos con la familia número 25, cierra su proyecto y entonces ingresan cuatro familias más. Con esas más, las tres que están en la elaboración de su proyecto, calculamos que en cerca de dos meses y medio ya estábamos incorporando nuevos grupos. Todo depende de la velocidad con la que puedan cumplir sus proyectos, que es de hasta mil bloques. ¿Están conformes con el resultado? Sí, o sea, en realidad el resultado es el que estábamos esperando. La gente se sumó, la gente cumplió, se siente contenida, que es el sentido de la bloquera, más allá de llevarse el bloque, el espacio para la contención, el espacio para sentirse que pueden. Y bueno, el resto es ir ayudando y apoyando desde las otras necesidades para que la gente pueda de espacio ir cumpliendo su proyecto. Gracias. 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 Gracias.